Leonardo Silva Revisorio 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 Bien. Bueno, lo primero, gracias a todos por venir. Entiendo que habéis venido por los otros siete y el seguimiento que va a haber en Australia, no por mí. Y hoy esto no empieza así. Esto empieza un poquito más atrás. ¿Vale? Bueno, lo primero, soy un rara avis en lo que a Pechacucha se refiere. Han pasado diseñadores, gente del mundo de las artes, gente del mundo audiovisual, gráfico, y resulta que no, que mi cabeza funciona como un Excel. ¿Vale? Yo soy una persona de marketing, de estrategia y de gestión. Entonces, igual todo lo que cuento aquí no acaba de gustar. ¿Vale? Entonces, para contextualizar un poco lo que os voy a tratar de explicar, pues voy a empezar con un tema potente. ¿Vale? La crisis. Como nadie habla de esto últimamente y nadie se ha sentido en algún momento amenazado por ella, pues me ha ocurrido, voy a ser original y creativo y voy a empezar con esto. La culpa no tienen de nada, de nada, los políticos de la crisis. De verdad, os lo digo en serio. Ni los mercados, ni los especuladores. ¿Vale? Ni los bancos que han dado lo que no tenían a quien no podía devolverlo. Ni las agencias de rating. Nadie de esto tiene la culpa. ¿Vale? Solo los señores que vais a ver ahora. Los anónimos. Los anónimos que detrás de esa máscara han estado ocultos intentando engañarnos. Y uno de ellos, cogido al azar, este mismo, que le vamos a desenmascarar hoy. A este señor le enseñaron, desde el primer momento que nació en la empresa, a vender. A tener una cuenta de resultados en su cabeza. A jugar constantemente con las ventas y con las enseñanzas de marketing y la curva de la oferta y la demanda para intentar que el consumidor, el cliente, fuera más veces y se gastara más dinero a los establecimientos, a las tiendas, a los negocios y a las empresas. Y era un juego muy divertido. Y me pagaban por hacer el mercado imperfecto. ¿Vale? Esto que suena así. Tenderlo al monopolio. Tres conceptos que os voy a explicar hoy. El primero, el storytelling. ¿Qué es el storytelling? Los productos son indiferenciados. No hay mucha diferencia entre unos y otros. Son lo mismo. Entonces hay que dotarlo de valores añadidos. Contar un relato, una historia alrededor de él. ¿Vale? Pues esto es lo que se encarga del storytelling. Y los de marketing nos las pintamos calvas. Una nube y resulta que podemos vender compresas. ¿Vale? Un líquido azul y vendemos compresas. Dos productos magníficos que abundan y que vamos a utilizar mucho. La higiene femenina y el agua. Porque el agua, H2O en su composición esencial, es un producto que dotado de capas de marketing y historias que se cuentan alrededor de él, podemos llegar a vender de una manera mucho más cara. Un producto de torrecilla, que emana en el manantial a 22 grados constantes. O un producto de Escocia, un agua de Escocia que es el mismo agua que utilizan los whiskeys. Obling, un agua que no tiene nada porque es agua de grifo normal, americano, eso sí, que en su packaging utiliza cristales de Swarovski y lo doban los famosos. Segunda idea, side, sound y movement. Sonido, movimiento y visión. ¿Vale? Somos animales audiovisuales. Nos encantan que las cosas se muevan, tengan colorines y nos generen inquietud. Y más desde que tenemos una cosita, que son móviles, que hace que cualquiera podamos emitir, grabar, fotografiar. Os voy a poner en situación. Uno o dos cosas. Storytelling y si somos. 2 de enero de 2011, menos 15 grados bajo cero, quinta avenida de Nueva York. Una cola ahí, ¿vale? Frente a un video wall, que es el que estáis viendo, que está emitiendo las imágenes de una playa de California. Y yo muerto de frío esperando 45 minutos para entrar ahí. ¿Vale? Esa foto está aclarada, está retocada, porque no se veía nada. De hecho, a una persona que está aquí hoy le regalé una cosa y no hacerte ni la talla, ni el color. Y casi me equivoqué hasta en el sexo. ¿Por qué? Porque había gente en bañador desfilando por ahí. ¿Vale? El sonido a 90 decibelios y no veía nada. Eso sí, compré. Compré porque aquello me abstuvo. O sea, no tuve otra manera de hacer que comprar, gastar y consumir. Esta cadena, que hace nueve años que se ha creado, factura 1.500 millones de dólares. Tiene 500 tiendas, 450 y está presente en gran parte del mundo. Esto va rápido, ¿eh? En neuromarketing somos como ordenadores, estamos programados. En nuestro ADN y en el cerebro tenemos determinados gestos ya preprogramados, como los ordenadores. Tenemos cinco elementos de entrada, un ordenador tiene un ratón y un teclado y alguno más, que son los sentidos. Y los de marketing hemos estado siempre confiando en eso. Y como este señor nos dice constantemente los martes por la noche, todo el mundo miente. Te pregunto qué es lo que quieres para producirlo y resulta que tú compras otra cosa. Ocho de cada diez productos que se lanzan fracasan. ¿Por qué? Porque mentimos. Estamos apelando a la razón y en realidad intervienen las emociones. ¿Vale? Tenemos cinco elementos de entrada, los cinco sentidos, los valores culturales, la tradición, los rituales y en función de eso estamos muy mediatizados. Más luego la preprogramación que tenemos desde que éramos hombres de cromañón. Durante ocho horas al día, siete días a la semana, recibimos a lo largo de nuestra vida mensajes e impactos. Voy a contextualizaros. Año 2009. Os voy a dar algunas cifras, si ya las sabéis. Crisis, el PIB, menos 3,7%, 4,2% había caído el consumo, 18% y paro ahora estamos en un 20%. En esta situación, yo me planteo montar mi negocio, mi empresa. ¿Vale? Con este entorno con el que está cayendo, recurro a mis valores más esenciales. Y este señor me gustó. Una persona a un mes vista que se iba a morir, crea una canción que es un canto, da igual la que esté cayendo, que nosotros tenemos que seguir para adelante. ¿Vale? The show must go on. Ese es el nombre de mi empresa. Elijo tres colores básicos. ¿Por qué? Porque somos audiovisuales y no tenemos que jugar mucho ni mezclar. La frescura y la juventud del verde. El azul, que es el conocimiento, la responsabilidad. Y el rojo, la pasión, la implicación y el sentirte apasionado por lo que haces. No sé si habéis notado, ahora tenéis que estar notando un aroma a café por todo el recinto. Han estado pulverizando. Porque eso también es lo que es show must go on. Es el chute de cafeína de primera de la mañana y ese café que te tomas con un amigo. Esa dualidad existe en la esencia de la empresa. Os he contado cinco cosas. O sea, perdón, os he contado storytelling, el contexto. Os he dicho los sonidos, los valores que me han movido a montar esta organización, esta empresa. El apartado visual en el que he basado toda mi apuesta. Y si no lo habéis notado, vais a empezar a notar el olor a café. Y ahora me quedan dos últimos sentidos a los que apelar para que os llevéis una sensación buena de lo que hemos hecho hoy o de lo que he hecho hoy. Uno es el sentido del gusto, del sabor. Os van a repartir un bombón. Un bombón que me gustaría que en vuestra boca estallara la mezcla de sabores de praliné con chocolate. Y el último sentido al que apelo es al del tacto. Y si os ha gustado lo que os ha contado, por favor, aplaudid. Gracias. 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 Gracias.